Música Como quisiera decirte lo mucho que yo te quiero Decirte que todavía, que todavía te quiero Pero no puedo, no puedo, porque tu amor es ajeno Porque tu amor es ajeno, no puedo, no puedo Pero no puedo, no puedo, porque tu amor es ajeno Porque tu amor es ajeno, no puedo, no puedo Porque tu amor es ajeno, no puedo, no puedo Música Quisiera gritar tu nombre para que todo se entere Que sepa que yo te quiero, que todavía te espero Pero no puedo, no puedo, porque tu amor es ajeno Porque tu amor es ajeno, no puedo, no puedo Pero no puedo, no puedo, porque tu amor es ajeno Porque tu amor es ajeno, no puedo, no puedo Porque tu amor es ajeno, no puedo, no puedo Música Adiós, 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 amor mío, hasta otro día Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.